El calendario no le da respiro a Ríbar. Tras superar a Gimnasia en La Plata, este jueves volverá a salir a la cancha para recibir a Independiente Medellín en lo que será su último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El millonario recibirá al conjunto colombiano en el Monumental desde las 7 y 30 Hs con el objetivo de ser el mejor de los primeros. Para lograrlo, deberá sumar al menos un punto. Con la clasificación ya asegurada y teniendo en cuenta que el domingo deberá afrontar un duro compromiso frente a Rosario Central, Gallardo decidió poner un equipo alternativo ante el DIM. Jugadores habitualmente titulares como Maidana, Moreira, Poncio, Elpiti, Martínez y Driusino formarán parte del once inicial. En cambio, habrá varias novedades en el once titular. En el arco se producirá el debut de Maximiliano Velasco. El juvenil reemplazará a Batalla, quien tiene dos amarillas y será preservado para evitar una posible suspensión. Además, Arzura será el lateral derecho y Zacarías Morán Correa volverá a jugar tras la lesión sufrida el año pasado. Andrade volverá a tener una oportunidad desde el arranque, mientras que Alario será el único delantero.